Recientemente la CIDH publicó un informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos, iniciada el 18 de abril de 2018, en la que revela que unas 1.614 personas han sido privadas de libertad. Para Marta Patricia Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, este informe ha demostrado la realidad que viven los nicaragüenses. Ha hecho un excelente informe y lo que ha demostrado y también evidenciado es la realidad en materia de vulneración de derechos humanos que vivimos actualmente los nicaragüenses y también lo que hemos venido padeciendo. Sí considero, como ellos lo dejaron estipulado en su informe, que las cifras tienden a ser aún mayor porque recordemos que muchas veces es imposible darnos cuenta, enterarnos de qué es lo que se está viviendo en el interior del país donde se vulneran aún más los derechos. Recordando que Managua no es Nicaragua, sino que en el interior del país es donde más se vulnera derechos. En el interior del país se están asesinando y torturando diariamente a campesinos. Lo que sucede es que esas noticias no vienen a Camanagua, ya sea por miedo o por las grandes limitaciones en materia de comunicación que tienen nuestros hermanos que viven muy alejados de la ciudad. Molina agrega que este informe concuerda con la ley ciberdelito, utilizada para un pretexto jurídico. Antes el sistema judicial de Nicaragua tenía que inventarse los cargos a imputar a los acusados, rebuscar en la legislación penal qué tipo penal se adecuaba más a la persona que estaba siendo arbitrariamente acusada, independencia de la cantidad de tiempo que ellos querían que se mantuvieran en prisión. Después del 30 de diciembre ellos ya van a tener una justificación jurídica basada en esta ley especial de ciberdelito, igual que la ley de agentes extranjeros, para seguir juzgando sobre la base de una ley o leyes completamente inconstitucionales porque termina de cercenar los derechos humanos como el de la libertad de expresión, opinión, conciencia, privacidad, propiedad privada, entre otros. Noticias 12, Darlene Tellez.